Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de ideas o que puedes hacer como promociones para tu restaurante o bar, más que todo. Y puedes usar estas ideas para otro tipo de negocios, siempre y cuando, ¿verdad? Esté de acuerdo con tu clientela y también con lo que haces en tu negocio. O simplemente, como es un negocio local, simplemente quieres hacer algo por la comunidad. Bueno, cuando estoy grabando esto, el Supercazón o el Super Bowl del 2020, ya está muy cerca. Estamos en febrero, en enero 12 y a principios de febrero va a ser el Super Bowl. Creo que sería buen tiempo para hablar de eso. Si acaso estás pensando, buscando ideas de qué hacer, ¿verdad? En el Super Bowl es un día que a mucha gente le gusta salir a mirarlo con los amigos. Bueno, antes de comenzar, mi nombre es Leo y ayudo aquí a los negocios pequeños en el Condado de Solano a incrementar la facilidad en línea de su negocio para que así puedan encontrar las más personas o clientes locales en línea. Entonces, lo que hice primero es ver ideas cuando hago una búsqueda en Google. No he probado yo hacer ninguna. Sí leí una de una persona que tiene tres bares y restaurantes y voy a compartir esos números con ustedes, ¿verdad? Si una persona que ya tiene restaurantes y bares y ha hecho promociones y habla un poco acerca de los detalles de cómo le fue, quizás eso te pueda inspirar un poco más acerca de lo que tú puedes hacer. Obviamente, no todo negocio es igual, así que puede ser que no te funcione, pero si estás dispuesto a probarlo, perfecto. Bueno, estaba leyendo este artículo en Groupon y me dio algunas cosas como, por ejemplo, que es buena idea ofrecer appetizer gratis, ¿verdad? Ese día o otras ofertas como para incrementar un poco la atención. Obviamente, es un día que va a ser bien popular para otros restaurantes que quizás ofrezcan algunas especiales más agresivos. Así que hay que estar pendiente de eso. Obviamente, está pendiente de que sea algo que puedas sacarle, ¿verdad? Ganancias. No, obviamente, no quieres que sea un día que sea de pérdidas. Otra cosa que estaba viendo aquí es quizás te puedes conectar con algún otro negocio local, ¿verdad? Para hacer algún tipo de concurso o como para regalar cosas. En este artículo dice, por ejemplo, una gift basket de algunos negocios locales, quizás que tengan certificado para otros negocios, tiendas o quizás que tengan camisas, vinos y cosas así. Otra cosa que estaba viendo aquí en este artículo, esta persona lo escribió a alguien que tiene tres restaurantes. Y lo que siempre hace él es regalar una televisión en su bar, ¿verdad? Después del show. Y esta persona aquí sí es algo impresionante. Lo que hizo fue ofrecer ron y draft beer a las mujeres solamente. Obviamente, él hizo su calculación de que cada lady, cada mujer, ¿verdad? Va a agarrar una taza roja y no compartirla para que así no se comparta mucho y reducir las pérdidas. Dice que en total en el día se acaba 8 mil a 9 mil dólares más, ¿verdad? Por regalar ron y cerveza a las mujeres. Obviamente, las mujeres no van solas. Normalmente, este tipo de eventos traen muchos otros amigos, ¿verdad? Y aún así, pues, esa persona saca ganancia. O sea, está en una promoción bien agresiva, pero tú tienes que ver si sirve para tu negocio, si te arriesgas o no. Si tienes el capital, ¿verdad? Para poder arriesgarte. ¿Por qué no probarla? Quizás pueda ser una tradición que comiences en tu área. Ahora, no importa qué tan buena sea tu promoción, ¿verdad? Hay que buscar formas de cómo compartirlas, de cómo se riega la voz. Formas como puedes hacer eso es creando eventos en varios lugares que son gratis. Si, por ejemplo, ya tienes un website, crea el evento en tu website. Asegúrate que está ahí en la página de enfrente y que todos los visitantes se entienden. Otra cosa como puedes hacer es visitando Google My Business. Entonces, si tu compañía o tu negocio ya está agregado a Google My Business, lo que puedes hacer en este sistema es gratis. Agrega tu negocio y ahí te deja... Hay opciones donde puedes agregar eventos, ¿verdad? Para Google My Business ahora hay opciones donde puedes agregar eventos. Por ejemplo, aquí en Post. Y puedes agregar eventos o hacer updates. Otros lugares donde puedes hacer gratis es, por ejemplo, si tienes tu página de Facebook. Definitivamente crea tu evento ahí y compártelo. Corre anuncios. Son bien baratos. Pesio efectivo. Otros lugares importantes donde puedes hacer es preguntarles a tus cámaras locales de comercio. Por ejemplo, aquí en la Cámara de Comercio local, digamos, por ejemplo, la Cámara de Comercio del Condado de Solano, que es la que yo pertenezco y con la que soy voluntario. Nosotros dejamos a cualquier negocio, ya sean miembros o no, agregar sus eventos. En nuestro sistema, por ejemplo, puedes ir aquí al símbolo. Obviamente te vas aquí a eventos, a Cámara de Eventos o Eventos Comunitarios. Te vas al símbolo de más y ahí es donde puedes agregar tu evento y alguien lo agregará o no. Si no sabes, chequea con tu Cámara de Comercio local, contáctalos, pregúntales. Ustedes permiten poner eventos de cualquier compañía, sea miembro o no, y te van a decir si sí o no. Varios de las cámaras locales sí lo dejan hacer. Entonces, les he dado tres locales, tres lugares diferentes donde puedes poner tu evento gratis. Obviamente hagas flyers, ¿verdad? Acerca de, en tu alrededor de tu ciudad, pon flyers en tus restaurantes. Entonces, otra cosa que puedes hacer es distribuirlas en las redes sociales. Este es un ejemplo de este negocio en el que regalamos dos comidas o comida para dos, ¿verdad? Y no se imagina la cantidad de interacción, la cantidad de clientes que se, que, la cantidad de personas, ¿verdad? En la comunidad, en el área que se, que interactúa con este tipo de información en tu. Nosotros sí pagamos comercial, pero fue muy poco. Quizás fue unos 10 dólares, 15 dólares. Y miren la cantidad de personas que alcanzó. 10,033, casi 2,000 personas interactuaron con el post. Ya sean, se miraron las fotos más de cerca. Le dieron like o comment o consejo un comentario o lo compartieron. Hay 176 comentarios de personas compartiéndolo. Hay 60 personas que lo compartieron o 60 veces fue compartido. Entonces, este tipo de anuncios que puedes poner en las redes sociales, si es alguna apuesta buenísima, la gente la va a compartir. Y puedes poner un poco de dinero atrás también para que corras anuncios. Bueno, eso es todo por hoy. Si quieres mandarme preguntas o si te me gustó la información, suscríbete a mi canal de YouTube. ¿ hoof tu? Aunque se å brine así.